Cristian, hoy un día importante para la institución, para los distintos mercados y sobre todo para la Cámara. Se armó una jornada de trigo para contarles a los productores, hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la calidad, con las cuestiones económicas del cultivo y en esta oportunidad de trigo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue el marco de la jornada? Bueno, sí, la verdad que fue muy importante la jornada. Aparte, veníamos con muchas ganas de hacerla. ¿Eres algo que, bueno, ya hace un tiempo venimos con las estimaciones de producción haciendo un combo con el impacto económico por todas las importancias y por todas las cosas que han pasado en estas últimas campañas, no? Claro. Digamos, lo que están haciendo hoy con trigo lo van a ir haciendo con cada uno de los cultivos y también van a hablar mucho de lo que tiene que ver con la calidad, con la calidad de los cultivos, la calidad de los granos. Totalmente. Y vos sabés que se da una casualidad, una coincidencia muy llamativa que hoy el tema del día en trigo es la calidad. Nos agarra en el medio un temporal enorme. Estábamos hablando, estábamos charlando con vos, que hoy de vuelta vamos a estar comentando un poco la actualización, pero ya podemos ir charlando algunas cosas. Estamos prácticamente acá en el centro sur de Santa Fe con lluvias de más de 300 milímetros, muy afectados los departamentos del centro de Santa Fe, también el este de Córdoba, también el oeste de Entre Ríos, también lo que es el noreste de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires. No sabemos bien qué va a pasar con todo esto. Hay lugares donde puede servir esta agua para ayudar a los componentes de rinde, pero también vamos a ver muchos problemas de excesos. Y lo que pase en los próximos días con las temperaturas y con el viento va a ser fundamental para ver. Si empezamos, si tenemos un problema muy grave de calidad a nivel nacional, si esta se minimiza por las variables que nos precedan. Pero bueno, estuvimos charlando mucho de estas cosas. La verdad que fue un momento justo para la jornada.